Bueno, mirá que locura, realmente parece casi una historia de ficción para este hecho que tiene a este delincuente en medio de una persecución como protagonista. ¿Qué está haciendo ahí? Está buscando escapar de la policía y no se le ocurrió mejor idea que tirarse al riachuelo y claro, obviamente no solo terminó internado por ingerir agua contaminada sino que no fue muy lejos, lo detuvieron. Esa es la moto que tenía pedido de captura, moto robada, pedido de captura desde el 10 de enero, por supuesto en el control lo detectaron rápido, evadió el control, hubo una persecución 15, 20 cuadras cuando ya lo tenían rodeado, deja la moto y a pie sale corriendo hacia el riachuelo y ahí es donde se tira. Fíjate la imagen, claro, tiene un policía detrás que no imagina que se va a tirar el riachuelo. Dice, bueno, está acercado, lo voy a atrapar y finalmente tuvieron que llamar a los bomberos para que lo saquen del riachuelo. General Paz, altura de sus rutinas, manos riachuelos, circulan por fiesta, turquesa, robama de la fecha, de Morón, va captando los móviles. 904, lo tengo de la vista, no me tiene la marcha. Va a bajar el roca, continúa con el cola, ahí volcó, 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 volcó. Bueno, una persecución que también tiene el final de delincuentes detenidos, en este caso otro contexto, Villa Riachuelo, es el lugar donde ocurre la cuestión, pero la persecución sobre la General Paz con ese nivel de tensión, porque obviamente había mucho tránsito para lo que es una persecución que obviamente estaba en el objetivo de la policía detener a los delincuentes, pero también que no haya nadie lastimado. Finalmente la resolución es impactante porque el vehículo de los delincuentes termina volcando y ahí es donde los detienen y allí están identificados.